y si ya estamos en la segunda hora estamos ya de regreso para hablar de telenovelas muchísimas gracias a los que vienen de la primera hora gracias por conectarse gracias por apacharnos por querernos tanto estamos ya listos para hablar como ya lo vieron en el título del vídeo hablaremos de las telenovelas de los 90s que están en plim hablaremos también de gabriel soto que está rechazado y ese hueso me estoy enamorando es un fracaso y mucho más producir como éstas como estamos álex gracias por acompañarnos familia farandulera por seguirnos desde nuestra primera hora pues ya estamos también aquí listos con todos los chismes con toda la información exactamente y además bueno siempre agradeciendo todos sus comentarios agradecemos un súper chat que nos apareció ya al final de la primera hora que fue de omar padilla que nos mandó cinco dolarotes ojalá esté aquí también para que lo vea omar andas por aquí buen fin de semana abrazotes por fin los ve en vivo mucho trabajo chamacos saludos desde san diego saludos hasta san diego omar repórtate omar pasar a caja 4 estos aquí amar estos aquí y siempre quise ser de los que voceaban en el supermercado encargado de lácteos en cargados de lácteos favor de pasar a la caja 3 tú no querías eso no yo no como ellos el micrófono sí sí me gustaba mucho pero otro tipo de micrófono me hubiera encantado trabajar en el cine también por ejemplo en el que te da las palomitas pero eres como mamá lucha no que admira mucho a rosa aurora porque se decan entonces que si me gusta una degustación pero pues no estudia dice andale yo igual aquí está javier garcía que nos manda otro super chat dice dos dólares dos mandados javier andaba por monterrey ya voy hacia ohio los extrañeres javier citó de hoy javier que muchas gracias que viajado que rico afortunado que puedes entrar a los united states nosotros no podemos si podemos no puede bueno pero tienes yo así pero tienes que para que te cuento omar padilla dice aquí ya te leímos para que ya te leímos o no te producen no te albures dice cristina porque dije que dije que dije que dije que se abrió el soto no por favor ya con lo mismo dice abdel ahorita en los golosos que dije nada 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 vamos con el resultado de la encuesta mejor vamos a la encuesta porque casi está llegando a 10 mil votos la encuesta precisamente que decían que protagonista de la nueva telenovela de televisa ya te espero te gusta más y ganó el ninguno para vámonos directos ganó el ninguno con 43 por ciento ninguno me gusta si 43 por ciento bueno en segundo lugar quedó andrés palacios 32 por ciento con lo más gustado no ajá bueno en tercer lugar quedó eva sedeño que la estamos viendo en univisión en que le pasa a mi familia 14 por ciento ok ok bueno hasta ahí vamos bien pero el que sigue gabriel soto en cuarto lugar como un simple 6 por ciento pero sí gabriel es muy famoso pues gabriel es muy famoso de eso sí es muy famoso pero ya no lo queremos en las telenovelas según en esta encuesta a ellos y a mí me vale a mí mira lo que pasa es que la gente trae un rollo ahí muy raro con lo de irina va eva que si le puso el cuerno a la esposa pero que fue malo pero que no y entonces yo digo a ver el señor lleva muchos años trabajando desde mi punto de vista se superó mucho como actor o sea del que inició del que fue el día uno en las telenovelas al que es al día de hoy es otro me parece que se superó yo lo he dicho aquí se sabe que el señor paga de su bolsa un coach actoral para estar mejor o sea es un tipo que le gusta superarse yo desde siempre hasta el día de hoy sé que es un tipo agradable y educado con la gente que trabaja es muy educado no es es cero patán entonces yo pienso porque tanto ataque yo lo que digo es no hay otros y mi respuesta es no pues es que no hay otros exclusivos ese es el asunto y no pueden lo que pasa que hace cuánto que se terminó la de fátima molina que cuál fue de te acuerdas de mi cuerdas de mismo año pues sí a eso me refiero con la sobreexposición ajá a ver pero los argumentos a mí no me gusta que los argumentos sean está feo está viejo o sea como ya quisiéramos estar así de feos no no pues imagínate ni en cinco vidas yo creo porque este hombre pues es un es un galanazo no la edad que tenga dice hotel sábalos andrés porque no está sobreexpuesto creo que siempre nos acordaremos de pacheco pero bueno andrés también sale bastante lleva ese año también los tres eva sedeño acaba de hacer este cómo se dice que le pasa a mi familia no ajá y antecitos en de nantitos había hecho a te doy la vida no ok bueno y el último lugar en los tres con cuatro por ciento en último y mínimo lugar o bueno mira aquí me está diciendo alguien de toda mi confianza que ya sabes que yo tengo mis mis buenos amigos muy buenos amigos en el medio y me está diciendo que palacios es muy hipócrita que te hace sentir que no lo es y que es buena onda que es educado que tú las traes pero que es todo lo contrario y eva no sé y gabriel no pues me están contando de grandes palacios como entonces fíjate es alguien de mi confianza y visitó landero dice andrés palacios qué bueno que le den la oportunidad de nuevo protagonizar ya hace tiempo de imperio de mentiras pues tampoco es lo que lleva a vencer el pasado pues fue no pues fue imperio de mentiras fue antes de te acuerdas así de te acuerdas de mí claro o sea los dos protagonistas son dos de esas dos telenovelas y qué le pasa a mi familia también la vimos este año así nos vamos a quejar de uno quejémonos de los tres quejémonos de todos 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 ramones ramones no ramones no rabones ramones andrés palacios es un gran actor es versátil con sus personajes nos dice a lois a siempre sale igual y tititito así sí o sea entiendo que te guste y está padre pero no me vengas a dar un recurso de eso porque no es cierto no no te sigues es como decir que los casos de rocío sánchez azuara son ciertos gabriel está más este ha hecho personajes más diversos porque ha hecho comedia y ha hecho para más así oscuros o sea se ha variado no pero andrés siempre está igual siempre está igual de parcial y toda verdad si a mí no me gusta a mí no lo que no me gusta es que ángel y nesma angelina es más vuelva a producir nos dice miguel ángel pero porque también ha hecho buenas telenovelas lo que la vida me robó y lo y el abismo de pasión y otras tantas o sea si tiene unas buenas no pues sí bueno pues muchísimas gracias a toda la comunidad que nos apoyó en esta encuesta casi 10 mil votos hasta este momento si al ratito ponemos la del fin de semana que va a estar espérenla ay dios mío que jalen jalemos pelos oiga vamos con carlos ponce resulta que carlos ponce yo ya no sé qué personaje va a ser porque yo ya fíjate que a mí esto de los n me tiene muy confundido porque santos no hay sí ya es un n por todos lados ya ya nadie le puede decir su nombre aquí lo decimos porque pues o sea como y por qué no y por qué no porque te lo prohíbe la ley no cuál es la ley mexicana pues entonces tal de que él esté el miguel n o sea miguel alemán el amigo de sí como no el que anda huyendo por esa razón por lo de internet claro y qué tristeza da llegar al aeropuerto de la sede mx y ver todavía la gente de mexicana porque todavía están ahí no plantados si los de mexicanos pero les ha funcionado porque ya la quieren revivir pero yo de hecho no volé nunca en mexicana y luego ahora cerrado internet donde vamos a parar diría el book y pues andar entrenen bueno total de que entonces miguel alemán miguel n ahorita está metido en este súper lío de internet por lo tanto ahora que el personaje aparezca porque es el mejor amigo de mickey o sea a mí que no los personajes muy importantes las otras temporadas y en la vida real pues si fue el que produjo la serie el que le salvó la vida claro o sea prácticamente la vida la vida artística hasta de luís miguel estaba ya a punto de que le echáramos tierrita pero miguel n bailó rescata no y le hace la serie y lo impulsa e invierte en él en los conciertos o sea hizo muchas cosas por él pues resulta que este miguelito n lo va a interpretar de adulto porque ya apareció de joven pero de adulto va a ser carlos ponte por eso la confusión de que si era luís miguel no porque también se llama miguel y también se parece no exacto y entonces que es hijo de un expresidente no miguel alemán es muy amigo del burro no es hijo de una ex mis universo cristiana del que es bellísima la mujer ok bueno pues total de que ahora él es el que va a ser este personaje pero pues como le van a poner la verdad que poner miguel n no porque miguel n es de ahora pero la serie está ubicada en el pasado cuando todavía no era en creo que le dice toca yo no sí le dice toca yo bueno pues ahí está ese es el personaje despejada absolutamente esta duda porque si era una duda completamente razonable no es que no esté lentejo realmente es razonable porque tú lo ves ahí dices ah pues él va a ser de adulto pero no que va a ser diego boneta con sus con todos sus protépticos crea de chukin sus protépticos y como ves pero bueno carlos pons es buen actor carlos pons es bueno muy buen actor a mí la que hizo con margarita roja de francisco me encanta es hacer si me gusta mucho ese personaje hay mi ipad como que se está volviendo loca y father gómez arroyo dice el ex vi un vídeo tuyo donde mencionas que renata y javier no pueden ser hermanos porque ya se besaron y televisa tiene políticas pero recordé amigas y rivales roxana y roberto eran medios hay que porquerías ya me retracté ya me tumbaron el evento ayer ya les dije que también en la doble vida de estela carrillo para señalar de tumbas televisión son unos cochinos maría verdusco dijiste que querías micrófono pero de otro tipo jaja a lo de igual pero no yo quería otro tipo de mal pensado usted claro no el del supermercado sino el que tengo aquí enfrente pero estoy hablando gladys debes conectarte y aumentar la explicación discúlpense conmigo dispense voté por ninguno dice que libia reato muy bien todo muy bien miquel hay que amargada para mí no tiene nada que ver lo de irina siempre ha sido un mal actor dice que él y precisamente sobre soledad nos canceló un mensaje dios sabe que decir sólo le que andas haciendo andrés palacio muy me hay qué tipo de micrófono producen el que el de locutor obviamente sí o sea que él no quería conformarse con decir francisco pasará 4 encargado de limpieza a eso ya no queremos ni a gabriel ni a rulín ya se pedan y a josé ron ni a dalil lo ni a los que sea basta ya estos ya no saturaron dice horas o silva pues a mí si me ven en algún walmart y me conocen por favor invítenme a la a poner algo a decir algo en el altavoz ya está sueño cumplir marcelo acevedo nos manda un super chat 129 pesos mexicanos pero no nos puso mensaje te mando un abrazo gracias muchas gracias por el cariño hoy llevamos convencer no vamos vencer el pasado resulta que en vencer pues ha pasado cosas fuertes pero hoy hablaremos de estas parejas que tienen en la vida real porque hay como los 20 en su corazoncito como de que no en tu contra mira ahí está por ejemplo se basa en rule y angelic boyer que acaban de cumplir años de relación y subieron una cantidad de fotos ahí en las redes en el instagram de muchas de muchos viajes de muchas cosas que pasan juntos la pareja es espectacular la verdad físicamente son nosotros son dos son como barbie y que en andale exactamente como si realmente el barbie y fueran dedicarme y de existieran y ayer justamente cuando la escena me encantó cuando angelic le dice y por qué me estás coqueteando le dice renata al mauro y le dice como no así como tú me estás mirando me estás coqueteando se nota que son novios porque están chispas y las miradas no pasa lo mismo con ferdinandín ferdinando te agradezco de lupita de leche en la presentación de la novela de su novela le dice fernandino fernandino y le dijo como cinco veces fernandino así como ahorita diego de erice como me dijo diego de erice ahorita en la primera hora diego de erice como me dijo en la primera hora héctor zúñiga héctor zúñiga ya me rebautizó el buen diego bueno latino con el suyo pues sí este bueno total de que esta pareja está increíble no sí lo que ahí está una pareja luego por otra parte áfrica se van hablando de que de los que son los amores en la vida real de la vida real ok así de los actores principales de la telenovela entonces áfrica zavala hay como la vende amargada en la telenovela pero es un bombón fuera del aire es una chava muy buena vibra muy buena vibra entonces áfrica este ahorita ya tiene un ya tiene un baby no este fue el que el sector fue el que hizo de andrés garcía en la serie de luís miguel la primera león 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 pero también se llamaba andrés no en la serie este y fíjate que estuvo muy padre porque ya ves que andaba con el amargado de ya y es el áfrica no que andaba con ya ni que aviso y andas peor es que me cambia los temas estamos hablando de estamos hablando de áfrica y te decía que andaba con eduardo ya antes de andar con él es el mismo tema esto todo mundo lo así y cantaba con el amargarillo ese bueno ahora vamos lo bueno es que salió ilesa de esa relación hay afortunadamente eso creemos ferdinando 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 comprenda con quien tuvo sus gemelos y que tienen su canal de youtube tiene un canal donde nos van diciendo lo que hacen que los han visto los veía antes cuando que si estaba embarazada que si ya le faltaba un mes y ya después lo dejaron pues por lado por lo que todos sabemos no la tragedia que les doble y sigue niño y luego posteado este volvieron ahí está ella es la pareja en la vida real de ferdinando valencia ahora esta pareja es en la vida real que esos pues igual que silvia y que angelique y sebastián exactamente valentina butzurro con luis curiel no él le lleva aproximadamente como 10 años más o menos como belinda y nodal pero al revés y entonces ellos son pareja el rorro el rorro y gema y gema en la vida real son no ahorita andan como distanciados no en la novela y pero ellos no son novios a partir de la novela ya era no horas porque ahí te va ahorita una para lo mejor ella lo recomendó oigan tengo un novio ahí que es un actor y que es bueno es que es buenísimo creo que ha ganado previo desde que sería el chapito no en la serie y es muy buen actor luís es muy buenísimo y el que ya ya vas ya baje de tanta amargura en la novela no ya si el rorro se pasa y se pasa se pasa el rorro y luego que me dices de esta pareja que se creó en la vida real esta pared en la telenovela perdón y para la vida real o sea ellos no eran para que hay varios amores en la novela y en la vida real hay varias parejitas ellos se conocieron en la telenovela porque ella es hija de gaby rivero ok y entonces la pusieron se llama maya ricote maya ricote entonces le pusieron el personaje de gaby rivero de joven y él es hijo de leonardo daniel se llama patricio de rodas ok como lorenzo de rodas que era su abuelo exactamente se llama patricio de rodas que sé yo creo el verdadero apellido de leonardo no sí y esto se llama patricio de rodas y está esta chica hija de gaby rivero y pues se volvieron pareja en la vida real ok mira parece que estamos viendo a leonardo daniel y a gabriel gabriela rivero de echa hace 20 años no estaría igualito y sí sí y pues ahí está esta pareja fue de la ficción a la vida real y ahí están los amores de los actores deben ser el pasado oye que sí como decías tú yo sí creo que este error no se está pasando ayer nos la hizo llorar horrible no la correa la corrió horrible y lo que le anda hablando pero ella lo bloqueo es lo bloqueo eso mi gema no lo desbloquea para que se le quite sí dice de paulo rey ahorita que hablaban de eva sedeño la conocí en las grabaciones de que le pasa a mi familia y pasa mejor con la producción la mejor con la producción está felenco gran humildad gran persona mira buen dato es buen dato buen dato de eva buen dato produce el dispensa me dice ya dirá barbosa bien pícara la renata dice claudia carola pero se le da no se le da la picardía bien si esta novela está como angelica estado mejor que nunca como nunca mejor que nunca así como estuvo fatal en imperito de mentiras que su personaje era como una adolescente y todo lo que hacía me parecía ilógico me fascina la psicología de su personaje aquí en vencer de saber aunque siento que vencer a veces se nos estanca y si se nos estanca hay capítulos medio aburridos cual vencer en el anterior si estuvo medio aburrido muy maya salió un fuego ardiente que ricota es por el apellido de su papá son con suegros leonardo y gary dice que el ipsi oye pero aparte sabes que me parece interesante el otro día con gaby rivero que le dice que está mara que si tiene el apellido de se pone el apellido del marido y ella dijo no 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 yo voy a seguir manteniendo el apellido de mi madre o sea yo no voy a quitar el apellido de mi papá ni de mi mamá y eso me gusta porque la mujer no puede dejar de perder una identidad no cuando se casa es que en eeuu aquí se ponen el primer apellido y luego de sánchez de pérez de lo que sea en eeuu no en eeuu es sería gabriela ricote exacto le dice que no porque es opcional desaparecen los dos pues es que en el medio artístico pues si ya la conocemos como gabriela rivero desde hace titipuchal de años porque la vamos a salma hayek si se lo agregó nos almas hayek de pinot nada pero pues ahí le conviene también no yo creo que digo de aquí amarro la herencia oye y luego aquí me están diciendo también en el mensaje privado un amigo me está diciendo que por todos lo de eva por dos alivianada de buena onda que no dijimos el otro día se acuerdan que dijeron en tv notas que mané de la parra anda con eva y con otra chava y que a las dos las engaña y entonces al siguiente día o el mismo día no me acuerdo pero eva y él pusieron poposita a la revista desmintieron ok dice pregunta que eliviaría el gaby rivero es la maestra jimena de carrusel si todos la amamos no yo creo que me haga mi rivero quiero llorar no sea en serio a mi carrusel era lo máximo y ver a mi maestra jimena ahora yo que yo veo de gaby rivero y se me antoja todo lo que está comiendo porque como le da al diente en la novela y con razón te pide tantas botanas en la tarde a la hora de la novela yo tengo mis gansitos y mis pingüinos porque sé que la cabina no te vas a meter chochos como ella no es así no eso es todo baja bueno ahora te quisiste poner una faja te acuerdas de que quisiste poner una baja cuando pues el otro día tú mismo lo dijiste al aire lo acabas de decir gema con el chiste de la papa y diste lo del chiste de la papa que sí lo dijo lo del chiste de la papa ay no la papa estoy llorando con la papa ay no se llora con la papa pero yo estoy cortando y le duele porque me cortaron a mí dice igual que a mí hoy llevamos con malverde malverde el santo patrón inicia el martes ya ya el martes producir sí que hay que saber para ver malverde a ver si se les antoja a todos los que nos ven en la unión americana y los que luego ven piratería porque hay muchos que quieren ver las cosas antes y ahí andan viendo si nos dejan por quién sabe dónde y malverde no luego las suben y los bajan bien rápido de plataformas a escondidas entonces malverde pues sé que trata pues de la serie del santo patrón como dice ahí no el el póster pues de este santo milagroso de sinaloa de culiacán sinaloa y de todo reconocido por la iglesia católica por la iglesia católica adorado por los narcos y por los maleantes que van y le piden milagros se los concede supuestamente y les llevan la banda y les llevan sus cigarritos y les llevan sus cadenas de oro ahí al altar es un santo que se identifica mucho como robin hood como robin hood que le robaba a los ricos para darle a los pobres bueno pues lo han adoptado los este el crimen organizado digamos sí y bueno pues su fama se ha extendido por muchos lugares tanto que ahora le van a hacer su telenovela su telenovela exactamente que está muy ficcionada evidentemente que está realizada por un actor que tiene más de 50 años cuando aparentemente malverde pues murió a los treinta y tantos no sí y sin tanto votos bueno sin votos y esto es bueno no existía el voto y bueno en el elenco está carolina miranda que me fascina carolina miranda este pase en el recado me parece espectacular se veía bueno espectacular actriz le sigue de pero es que la personalidad ella me fascina a la ve y digo fue la que se robó el show en quien mató a zara no ajá se comió a todos y bueno y luego está quien más está luis felipe tovar mark thatcher mark thatcher alenoni y por montero y rafaela maya aquí va a ser su aparición ajá que se desconoce hasta el momento que personaje va a interpretar pero rafa maya también forma parte es una telenovela de época está grabada en méxico y tuvieron unas grabaciones muy conflictivas empezando el primer día su protagonista se fue no con lunga luego ese mismo día su protagonista femenina le siguió ariane 10 y luego batallaron para conseguir al prota luego les dio kobe a varios no y tuvieron que parar o sea fue el caótico un poquito el proyecto no si fue un poquito complicado no será que el santo está enojado y en lugar de milagros les manda mal pues yo no sé pero fíjate que a partir dirán ustedes hay al éxito que vas a decir pero a partir de que mi pedrito fernández fue a cantarle yo no fui allá al este al templo al altar en la aldana ya todo más tranqui ya se solucionó el problema y columna no había ido a lo mejor el santito dijo tú no tú no me gustó una columna tú no y pues ahí quiero alguien más pueblo más ahora fíjate hay una teoría y que no está tan loca en la teoría esa la dieron en chisme no like de que columna no aceptó por amenazas de adelnar ok lo cual no lo descarto te voy a decir porque omar chaparro que como lo hemos mencionado pero estuvo muy interesante su entrevista el domingo él dijo que cuando iba a ser a pedro infante hablaron para decir que iba a haber un atentado un atentado que si él se atrevía a ser a pedro infante lo iban a matar es quizás que pasa tiene cierta lógica no pues el arco quita y pone no si estás interpretando a su santo de cabecera no claro y ellos así es un modos entonces era lo que no me gusta no me cae lo queremos de esta forma no me de esta otra forma y ya sabemos de que tiene fama fernando colombiano ajá van de haber dicho no nos gustan pedrito fernández y hasta el pueblo en las familias del pueblo para el pueblo que es que fernando columna también también viene de abajo pero es más un poco más y si entonces a lo mejor tiene razón es que si pudo suceder porque si a omar chaparro por interpretar a pedro infante ya nos lo querían matar que también es decir ahora a los que a los que este aman al santo no a los que rezan al santo es igual si lo podían hacer la serie se va a quedar ahí para siempre al menos la amenaza a lo mejor si llegó pues en una vez y dijo por lo que no me voy a meter en eso ojalá no porque entonces de que estamos hablando pero bueno entonces ahí está parte de lo que va a ser este próximo martes yo si la quiero ver aquí la vamos a hablar si aquí la vamos a platicar este muchos nos preguntan por qué no seguimos platicando es si nos dejan lo que pasa es que si nos dejan va a llegar a méxico estos preferimos comentarla cuando llegan ya llega llega él en la primera semana de que hablamos a repetir lo mismo exacto llega en la primera semana de noviembre pero malverde si llegara a méxico llegaría en un canal no estelar así que yo creo que a malverde si la vamos a platicar más no sí sí porque malverde no va a llegar a televisa ni azteca ni a los principales oye que yo hablando de los fernández me impactó mucho que parece que la serie de 80 si se va a transmitir por tv azteca que todo apunta de que va primero por netflix y luego va por azteca lo cual es increíble porque vicente fernández siempre fue un fiel a televisa no exacto 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 entonces estará bastante extraño ya tenemos un súper chat de anna cisneros nos manda a la dólar optes nos dice que qué bueno que javi rivero salen perdón en la novela que representa muchas mujeres que somos como ella talla extra grande si tienes toda la razón lo que ella está diciendo y lo que o sea ustedes a mí me ha tocado o sea ir a lugares una vez yo fui fui a un lugar de esa de los 8 y este y la fila de enorme te lo juro que era un consultorio a reventar y este a mí lo que me pasó me acuerdo tendría 24 25 años y entonces voy por los 8 8 taquicardia a los dos horas que muy peligroso yo te lo juro así fue el mensaje que manda a gaby rivero en la novela es real bueno es taquicardia y entonces agarre las pastillas del 20 al excusado y adiós del sitio me tomé una pastilla y con eso me bastó yo una vez también tomé pastillas pero supuestamente naturales que me recomendaron en el gimnasio y si bajé muchísimos kilos pero lo que pasó es que me empezaron a dar como como muchas agruras lo que entonces pues todo el día andaba de malas y así con un sabor malo a la boca estómaca bien flaco bien flaco pero pues pero todo infeliz así que las dejé y bueno pasó lo que sí pues que uno cuando está hecho visitó y todo uno trata de hacer lo que lo que sea pero a veces arriesgas ayer llega carmen que por un lado es bien racista porque ya sabemos cómo es al hijo de al hermano al amigo de su hija que la va a maltratar lo trata re bien no le cayó reviendo más porque es güerito dijo su otro hijo pero con carmen va y le dice es que hay que aceptarse como uno es y estuvo muy padre se hacen ayer claro pero sabes que ahí yo siento que el que más la perjudica es el marido sí porque porque ella puede aceptarse pero si llega alguien y alguien a quien amas o a quien me compartes tu vida mejor no lo quiere pero comparte su vida con él y empieza a decirle estás así 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 y estás gorda y baba ese es el problema yo creo que carmen le va a servir mucho en esta nueva etapa y si ojalá y retome bonita la amistad ahora vamos con el fracaso de s o s me estoy enamorando esta telenovela se estrenó en méxico hace menos de un mes pero ya han pasado suficientes capítulos y han pasado suficientes mediciones de audiencia como para realmente decir que no está funcionando no lo está no está conectando con la audiencia en un horario si complicado que viene con muchos problemas pero también que también ha tenido éxitos ese horario no antes era el horario de la rosa de guadalupe y la rompía en este caso ese s o s no está no está haciendo un éxito y lo más peligroso es que no está haciendo un éxito y es una telenovela muy larga o sea para durar casi 200 capítulos yo no sé si televisa realmente van a arriesgarse a tener 200 capítulos de su horario en el hoyo porque el televisa corta de raíz cuando algo no le funciona pero a ver y es que es mucho dinero también tirado a la basura no se agravaron mucho no que tan avanzados van la mandan al 5 no pues mira empezaron con 2.7 millones y anterior tuvieron 2.2 sí o sea el bajón cañón está cañón porque además pues no tienen el camino libre o sea no es como vencer o como la desalmadita que tienen en contra hexatlón no que es un o es un o es un producto fuerte de azteca acá no o sea aquí la tienen pero facilita para romperla pero además acuérdate que la productora es la misma del éxito sasa sasa saso de te doy la vida entonces es como la misma fórmula tienes al mismo protagonista infantil tienes como un poco la misma una una premisa y un todo es como muy parecido el color de la telenovela todo es parecido todo todo tendría que estar y además yo insisto tienes una parejaza qué pasó qué pasó pues aquí nos están diciendo mil 3 nos dice eso es es muy aburrida y los actores bueno no nos dice pero no daniel esteban dice son 200 capítulos de media hora la productora dijo finalmente que serán de 96 a ya una hora ay me había asustado gracias gracias por el dato ok ahora coincidimos todos en que es aburrida a ver sí o sea como que yo siento que falta maldad faltan cosas turbias que qué culpa tiene el 50 tan felices es muy rosa la novela es muy rosa alta maldad morbo amor boca situaciones desagradables que sufran más los protagonistas si esto es prácticamente y lo que es usted la novela vieja suena como la novela de los ochentos pero es que lo que sucedió por ejemplo con te doy la vida es que justamente eso que nos sufrían tanto es lo que nos gustó al inicio de la pandemia pero sufría pero había un problema de salud enorme no pero ahí nos refugiamos por ahí se trasladaba todo todo lo malo de la novela al donador y todo esto pero a ver esta pareja esta pareja merece rating porque la pareja está padrísima pero si no me vas a negar que miran castillos y maravillosa pero si la novela es mala porque no más por la pared y daniel también no es que no estoy de acuerdo no comparto yo quiero que triunfe yo quiero que triunfe porque porque es una pareja porque siento que la idea es buena pero algo pasó a mí si me gusta ese o ese y háganle como tú muy bien el alcalde como quiera lo acabas de agregar tú de seguro y ya sé ya te conmigo me gusta una novela rosa dice rossi martes pero novela rosa sobre todo me gusta mucho irán castillo blanco y dos portados por todas aburrida como muy plana los protagonistas buenos pero no pasa nada luísito landero dice irán castillo es lo máximo si ella está muy bien también daniel pero pues que la historia no les ayuda qué mala onda yo hubiera querido que esto fuera un éxito pero pues así ni modo pues ya que para casa es eos me estoy enamorando y pues ni modo oigan vamos a blim hoy toca hablar de blim ya ven que cada día hablamos de una plataforma diferente no hemos hablado de stars play estamos hablando de que hablamos de apple apple y bueno la próxima semana vendrán otras plataformas y que tienen esas plataformas plataformas para ofrecernos el día de hoy queremos hablar de blim que justamente pasa este canal le cae como de perlas hablar de blim porque justo tienen muchas telenovelas no si es todo el catálogo importante de televisa prácticamente está ahí faltan muchas pero también tienen muy buenas no las de tal y están sí sí están en las tres y mi rosalinda no me acuerdo creo que rosalinda no pero bueno de las vamos a concentrarnos en la de los noventas me parece mira por ejemplo ahí está esmeralda con el coletica alerón que es buenísima ahí está y la pueden encontrar en blim los parientes pobres con lucero que iba que hubo con esa está padre no ajá la dueña ahí sabes a mí que me gustaba la dueña la música la música la dueña me parecí en una de las yo creo que es la mejor musicalización que han tenido en una telenovela no está la de rosalinda no está la musicalización las marías y las marías y la musicalización de la de la dueña a poco no era increíble es que pues era era florinda mesa y espíritu es lo mismo que alguna vez tendremos alas que la entrada era del cuervo que por cierto está enfermo el cuerpo también estaban pidiendo donadores de sangre ángel el cuervo no alberto ángel que cantaba no gran representante de música vernácula y de ópera y de toda sí entonces si algo tienen es que cuidan todos los detalles y la música no la descuida si esa es una joya la dueña y aparte verá sin teclivo de villana hijos y está también la de que hay del castigo será la alguna vez tendremos ajá también esa no está pero mira el privilegio de amar tú que eres fan del privilegio de amar ahí está y te la puedes echar completita ruby que por cierto ruby entra en octubre en lugar de sortilegio en en las estrellas como regresa ruby que padre no luego a ver qué más está miren cuando llega el amor producir la que veías también de chamaco cuando llega el amor cuando llega el amor ahí está completita está también cañaveral de pasiones muy buena de los sur y tapac muy muy buena lazos de amor las trillizas de lucero maría paula maría guadalupe y maría fernanda también están amigas y rivales que no es de los noventas pero ahí está está también la pícara soñadura fíjate nada más mariana de la noche ajá luego a ver de los de los noventas la usurpadora cañaral de pasiones baja también la usurpadora de este catálogo que estamos viendo aquí en la pantalla cadenas de amargura con la gran diana pracho cadenas de objetos de color de rosa también de mediados de los noventas con en jimery muchachitas la original no la horrenda que se hizo después bueno la original también era no no me la malvides a la federico canto era lo máximo la mentira la mentira pero la mentira se te olvida dice la comida dice sur y el rubí para quitarnos el mal sabor de lo de camila sodi hay sí para que vean lo que verdaderamente era una buena rubí normal la verdadera así que el año pasado yo sé por qué la están repitiendo el año pasado la metieron a telenovelas y les fue pero cañón o sea una audiencia impresionante creo que 400 puntos tenían les fue súper bien entonces yo que en las estrellas dijeron matanga dijo la changa copio y me la traigo para acá no pero pero sí o sea cuando yo les reclamo porque luego las nuevas generaciones los centenials dicen es que criticas muy feo camila sodi pues es que a ver el antecedente que yo tengo de bárbara mori y no es por vivir en el pasado pero es la misma historia y si no entonces no le pongas rubí ponle paquita o ponle como quieras el antecedente era muy bueno no entonces la versión de del güero castro con bárbara con santa marina con rulli no es ya que limbra camontes es muy buena entonces por eso y ya la van a repetir pues esto es lo que encuentran en bling para todos los amantes de las telenovelas creo sin temor a equivocarme que es la plataforma para los telenoveleros definitivamente ninguna otra plataforma vas a encontrar vamos a encontrar todas las telenovelas que hay aquí que finalmente pues son todas de televisión no nos vamos a encontrar mirada de mujer en esas están en amas nada de azteca pero pues es que quienes son los reyes de las telenovelas hay que ser si quieren luego regresamos las telenovelas que están en amazon que allí están las de azteca las de azteca claro que va a tratar el balón es un trato hecho todo el fin de semana me voy a poner a ver amazon javier garcía nos mandó un super chat dos dolarotes otro otro porque ya nos había mandado uno hace ratito dice vine a renovar visa ya en diciembre regreso a es que ese fue su motivo bueno es que padre paseate mucho y come mucho taco bell en lugar del álex porque le encanta ay sí yo sé que muchos me critican y que dicen que no son tacos de verdad la verdad pero yo amo el taco bell antes de despedirnos antes de despedirnos hay que recomendarles un vídeo que fue de rosa maría vásquez quien fue rosa maría vásquez a no pues una actriz hasta mexicana que hizo soñar a generaciones de mexicanos allá en los sesentas y principios de los setentas se retiró quieren saber por qué se retiró y en la foto de que no si lo sabemos quieren saber porque está en el vídeo claro y dónde está en el canal de recordar el que recordando se llama ahí está en la descripción nuestro canal si aquí en el vídeo hay fotos actuales la encontramos la encontramos o sea encontramos a rosa maría vázquez que fue de ella la recuerdan por haber protagonizado película con cantinflas etcétera está en la descripción del vídeo pueden darle clic en este momento ahí es en la descripción en alejandro zúñiga recordando nos vemos el lunes desde mucho pase bonito fin de semana hasta